un poquito en el primer trimestre del 2013 sobre tormenta solar y todo, la gente se asusta y no es para menos. Pues bien, los orígenes, la raíz de los que sabían todo esto, que es la cultura maya, en realidad nunca hablaron de estas cosas, de cambios, por supuesto, cataclimos relativamente que uno podía llegar a subir como población mundial, también están contemplados en su profecía. ¿Qué cosas se han cumplido? ¿Qué queda todavía por hacer respecto a la madre tierra para nosotros, que es la humanidad que tan mal ha tratado este planeta? Todo eso lo podemos partir con esta nota y de ahí conversamos tendido y parejo. ¿Qué se sepa? ¿Qué se sepa? Nos encontramos a menos de cuatro meses para que llegue el esperado 21 de diciembre, fecha que tiene expectante a todo el mundo desde que varios proféticos y escrituras de distintas culturas cuentan que será el fin. Sin embargo, las teorías respecto a ese fin del mundo incluyen múltiples variantes, como que seremos alcanzados por un meteorito, seremos absorbidos por un agujero negro o sufriremos una radical actividad solar que terminará por extinguirnos. Sin embargo, todo se remonta a la cultura maya, que hace miles de años decretaron el 21 de diciembre del año 2012 como el fin de un ciclo social y espiritual. Investigadores y escritores de la nueva era plantean que todo sería parte de mitos y banalidades sobre el fin del mundo y que el 21 de diciembre sería el inicio de un nuevo ciclo con grandes cambios para el mundo y la humanidad. Los mayas escribieron hace 5.125 años siete profecías claves para entender y observar el cambio de ciclo próximo, que hoy se encuentra a tan solo cuatro meses. El tiempo maya es circular, avanza hacia adelante y hacia atrás simultáneamente. Nunca termina, lo conforman ciclos que han existido siempre y que seguirán existiendo eternamente. Es el respirar de Hunapú, el respirar de Dios. Esos ciclos también los tenemos nosotros internamente para permitir la transformación de nuestra mente y la evolución de nuestra civilización hacia la armonía. La primera profecía maya explica que desde el año 1992 hasta el año 2012, la humanidad tendrá la última oportunidad para concientizarse y cambiar la actitud destructiva que tiene hacia el mundo. Las sociedades deben despojarse de sus miedos y encontrar la armonía antes del fin del cambio de ciclo. La segunda profecía cuenta sobre la época oscura que se posó sobre el mundo a partir del eclipse del 11 de agosto del año 1999. Este suceso es el que trajo cambios en las vibraciones del centro de la Tierra que posteriormente traerían alteraciones en el Sol, en la Tierra, en las ideologías sociales y en la conducta psicológica del hombre, transformando su forma de pensar y sentir para evitar la destrucción del mundo por parte de la humanidad. Esta profecía cuenta que las olas de calor en el mundo se hacen persistentes y cada vez más fuertes, en parte debido al calentamiento global provocado por los hombres, lo que provoca sequías, incendios forestales, problemas de flora y fauna que terminan por afectar la economía a nivel mundial. Esto debido a que el hombre aún no se ha concientizado por el daño que hace al mundo. Grandes actividades solares y siguiendo con la conducta antiecológica del hombre es lo que refleja esta etapa. Se comienzan a derretir los polos, la composición de la atmósfera empeora. Catástrofes de toda índole suceden alrededor del mundo, sin embargo, el humano sigue sobreviviendo porque comienza a concientizarse. Los sistemas de civilización bajo los que se encuentra el hombre y la mentalidad de la humanidad en creer que somos los únicos seres vivos inteligentes, comenzarán a modificarse. El hombre se enfrentará consigo mismo encontrando un mayor nivel de conciencia y armonía. Una amenaza mundial para los mayas era la única manera de que el hombre tomara contacto con sus pares y se organizaran. Los mayas estudiaban el cielo y veían en él los posibles riesgos que podían significar para el planeta. Hoy en la actualidad distintos cometas y meteoritos han sido estudiados, algunos más amenazantes que otros. Sin embargo, todos han cumplido el objetivo de entregar organización mundial y concientización de que no somos omnipotentes. Desde 1992 hasta el 21 de diciembre del año 2012, una luz emitida desde el centro de la galaxia genera cambios en el comportamiento y pensamiento del humano, ayudándolo a llegar a un mejor nivel de armonía, concientización y paz interior. El 21 de diciembre el sol sale de la noche para entrar en el amanecer de la galaxia. Luego de este hecho despertará una nueva conciencia humana. Se experimentarán nuevas tecnologías, se acaban los juicios morales y valóricos y nos reencontramos con la naturaleza. Profecías que parecen increíbles y casi como cuentos de un final feliz. Todo indicaría que el mundo cambiará, pero no terminará. Sin embargo, trágicos hechos han tenido que suceder para que el 21 de diciembre renovemos nuestro espíritu y la nueva conciencia mundial se haga presente en diciembre próximo. ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados?